¡Hola, mi ranita platonera! ¿Cómo están? Soy yo, Simba Bebé. Espero que estén mega recontra, que qué bien estaba aquí en el kinder, en la guardería. Y bueno, ya toca irme a mi casa, pero a mi mami no me puede buscar hoy. Me mandó un mensaje que tiene el barro flojo y no puede venir a buscarme. Pero bueno, yo voy a ser el más valiente y el más aventurero para llegar a casa. Pero no voy a ir solo, voy a ir con mis amigos. ¡Hola, Mariana! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fanny! A ver, Fanny tiene una mascota que se llama el Pepe. A ver, vamos a buscar... ¡Ah, se me olvidaba algo! Si piensas que soy Cuchi, pégate like. Y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones que suena... ¡Tin, tin, tin! ¡Es hora de dormir! Ok, chicos, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a venirnos, ya la escuela terminó. Así que bueno, vamos a irnos a casa. ¡Hola, Yael! ¡Ay, él tiene cabeza de rana! Y eso combina con Mariana. Ok, chicos, vamos a venirnos acá. ¡Wow, pero qué enorme, chicos! ¡Qué enorme todo esto! ¡De verdad, mire, mire unos copes, un gato! ¡Un gato, chicos! ¡Qué lindo! ¡Me encantan los gatos! A ver... ¡Uy! ¡Es esto! ¡Estos son los ojos de mi abuela! ¡Uy, no, qué horrible! A ver, vamos a venir... Ok... ¡Uy, chicos! ¡Miren esto! ¡Es un pájaro, Cucurrucu! A ver, chicos... ¡Chicos, este es el villano de PKXD! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uy, uy, uy! Mi mamá dice que no me acerque a él porque puede ser peligroso, pero no hay problema, ranitas. Ok... ¡Uy! ¿A ti qué te pasó, amigo? ¿Amigo, a ti qué te pasó? ¿Comiste mucho colorante? Mi mamá dice que si me coma mucho colorante me voy a poner así de tu color. Pero bueno, yo no como mucho. A ver... A ver... ¡Ah, no! Mi mamá me dijo dinero en la cuenta. Vamos a ver, chicos. Voy a buscar aquí el heladero porque a mí me encanta el helado. Y voy a comer mucho helado. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar. Ok, hola, señor heladero. ¿Me da un heladito? Sí, gracias. Voy a elegir el color azul porque es el que más me gusta. A ver, chicos. Voy a comerme esto. ¡Uy! ¡Se me congelan los pensamientos, ranitas! ¡Uy, no! ¡Qué miedo! A ver... Eh... Eh... Uy, chicos. Creo que me he hecho caca. A ver... ¡Uy! ¡No se me acerque! ¡Me da vergüenza! Creo que me he hecho caca. Uy, es que lo heredé de mi madre. Mi madre también ha hecho mucha caca y por eso yo hago tanta caca así como ella. A ver, vamos a venirnos acá. Uy, no, pero no me persigan, chicos. Creo que me está persiguiendo por mi olor. Mi olor particular a caca. Ok, chicos. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Ay, ay... Ay, ya estoy cansado. Estoy cansado, chicos, ya. No sé qué hacer. Ay, ya déjate de perseguirme, por favor. Tengo vergüenza. No me he cambiado el pañal. Ya va a esperar, Zed. Ay, es que me estoy haciendo más, chicos. A ver... ¿Y quién es esta? Kimberly Loaiza. Hola, Kimberly Loaiza. ¿Tú no eres famosa? Hola. ¿Y por qué tienes la pintura así en la cara? ¿Qué te hicieron? Ok, chicos. Vamos a entrar aquí. Voy a entrar a mi casa. Sí, chicos. Mi casa es genial porque mi casa es todo de chocolate. Parece caca, pero es chocolate. Miren mi cama, chicos. Mi cama es genial. Es la más cómoda de todo. ¿En serio? ¿Van a venir a estar aquí, familia? Amigos, ya. Ey. Ey, niño. Niño. Niño colorante. Por favor, bájese de mi cuerpo. Deme en espacio. Oye, ¿te vas a acostar conmigo? Pero esta cama es para mí solo. Oye, déjeme tranquilo. No, no, no. No, no, no. No me parece. No me parece. Me voy de aquí. Vamos a ver si me van a seguir aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si nos espantan. Uy, no. Ustedes son más cochinos que yo. ¿Les gusta mi olor? No, asco. Uy, mi mamá no está aquí tampoco. ¿Será que está en el doctor? Bueno, comeré pixita. Me encanta la pizza. A ver, también aquí hay unas arepitas que mi mamá me hace con queso guayanés. De verdad que está súper rico. Vamos a comérnoslos. Qué rico. La diversión pasará a otro nivel. Sin mirar atrás ni para retroceder. A la oscuridad no debemos temer. Somos fuertes. Si estamos unidos nada pasará. Los buenos siempre seremos más. Un universo que... Oye, oye, ¿estás metido en mi grabación? ¿Qué te pasa? ¿Los paparazzis? No, no. Dios mío. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué hay tanta gente en mi casa, en mi estudio musical? No puede ser. Si yo soy un cantante, chicos. Miren, miren cómo bailo. Te bloqueo. Te desbloqueo. Te bloqueo. Te desbloqueo. Ay, chicos, está increíble. Amigo, ¿tú todavía sigues de ese color? Deja de comer colorante. Y dígame este, ¿qué comiste tú? ¿Chocolates con chispitas? Uy, no, chicos. ¿Qué le pasó? Se comió un chocolate. A ver, chicos. Ustedes no me dejan estar tranquilos. De verdad. ¿Qué les pasa? Déjenme mi pubertad tranquila. Quiero estar solo. No quiero, no quiero tener a nadie. Por favor, dejen de perseguirme. ¿No es que soy adolescente? Ok, chicos. Vamos a venir a ver qué podemos hacer el día de hoy. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Se me salió un gallo, chicos. Es que me está cambiando la voz. De verdad. No sé qué me pasa. A ver. Vamos a ver. Ah, chicos. Me encantaría patinar. Vamos a buscar una patineta. Mi patineta favorita. Esta es mi patineta favorita. De verdad que está épica, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Ok, saltamos aquí. Oh, chicos. Casi que lo logro. Casi que logro el truco. Hoy me quiero hacer un cambio de look. De verdad. Quiero cambiarme el look. Voy a cambiarme el look por acá. Hola, mía. Disculpa. Voy a cambiarme. Estoy calvo. ¿Por qué estoy calvo? A ver. A ver. ¿Qué me puedo hacer? ¿Me puedo hacer un peinado? A ver. ¿Me puedo hacer? Este. Este está épico, chicos. El de emo. Este está épico. Sí me gusta. Aunque este también me gusta. Pero a mí me gusta más el color negro, chicos. Me gusta mucho más. Puede ser este verde. O puede ser incluso este. Este me gusta, chicos. Este me gusta. Creo que me va a quedar épico. Ok. Me va a colocar este peinado. Y cómo me queda épico. ¿Verdad? Me queda muy épico. Se me sale un poquito de mi gorro de rana. Pero está bien. Está bien. Está muy bien. Ok, chicos. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir viendo. ¿Dónde está? A ver. Hola. Hola, Nala. ¿Cómo estás? Un gusto. Soy Simba. Hola, Fanny. Ay, Dios mío santo. Ay, chicos. Vamos a hacer una fiesta. Una fiesta de chicos grandes. Vamos. Quiero bailar. Yo quiero gozar. Porque no me importa nada más. Yo quiero bailar. Me voy a pear. Y a toditos los voy a espantar. Con mis pedos flatulentos. Ay, no, ya, ya. Disculpen, disculpen. Es que a mí me encanta cantar, ranitas. A ver. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Esta fiesta me encanta. Me encanta esta fiesta. Uh, uh. Te bloqueo. Te desbloqueo. Te bloqueo. Te desbloqueo. All right, chicos. Ay, qué épico. Ay, mijo. ¿Qué están haciendo aquí ustedes, los jóvenes? Déjenme espacio, mijo, que no puedo respirar. Uy, no. Estos niños de hoy en día no me dejan jet, ¿vale? Y esa casa tiene el bling, 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 bling. No, 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 no. Esos que están puros contando reggaetón. J Balvin. Bad Bunny. Eso no me gusta, de verdad. Karol G. Karol G. No sé cómo se llama. Uy, no puede ser. Ay, Dios mío, santo. Pero déjenme quieto. Soy un pobre alzano en la tercera edad. Ya déjenme tranquilo. Ya no puedo caminar. Ay, Dios mío. Voy a llegar a casa ¿cuándo? Cuando tenga 345 años. Yo no sé. ¿Por qué no puedo caminar más rápido? Tengo artritis. Ay, uy, no. Pero oigan, mijo, respeten. Respeten a sus mayores. Ay, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Será que me como un heladito. Pero el doctor me dijo que no. Porque se me sube el azúcar. Y si se me sube el azúcar, luego se me sube el alma para allá arriba. Ay, no, chicos. Pero estoy yendo lo más rápido que pueda. Oigan, niños, ya. Dejen el blim, 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 blim. Dejen ya eso, ¿vale? Ay, no. Oigan, me voy a sentar aquí. Ya estoy cansado. Como si hubiera caminado un maratón. Yo cuando era joven caminaba. Yo no era como tú, un vago. Yo caminaba y hacía mucho ejercicio. Pero oigan, me están atrasigando, niños. Ustedes piensan que qué, que yo soy el abuelo Bieber. El abuelo Justin Bieber, ¿qué? Uy, no. Estos niños no me dejan. No me dejan hacer nada. Ay, ya sé. Mi nieto me regaló una moto. Vamos a buscarla. Vamos a sacar nuestra moto. Él me regaló esta moto. Él me dice que eso es eléctrico. Yo no sé cómo esto puede ser eléctrico. Cuidado, que me puede dar una electrocutación. ¿Te imaginas que esto me electrocute las nachas? Dios mío. Mis nachas arrugadas. A ver. Oigan, denme permiso. Que el abuelo va muy rápido. Vamos. Vamos. Vamos, que sí podemos. Vamos a llegar a la casa. Ay, ay, ay. Hay que tener mucho cuidado porque ya ni veo. Quítate, mija. A ver, vamos. Vamos, amigos. Vamos, que sí puede. Esta cosa no va más rápido. Dios mío, esto está como yo. A ver, ya. Vamos a ver. Ay, no, mijo. Ay, no. Esta moto estaba lourda. Ay, no, mi nieto. Si es malvado. A ver. ¿Por qué me regaló esta moto? Que parece una silla herrera. Dios mío santo. Ay, no. Mija, ¿qué te sientes en el ojo? Dios mío santo. La juventud de hoy en día. Yo cuando era joven no me podía poner la cara a nada. Dios mío santo. Vamos a ver. Uy. Vamos, que ya estoy cansado. Ya quiero llegar a mi casa a tirarme peos en la cama. Uy, no. Ay, no. Dios mío santo. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Ya voy. Ya voy. Ya voy, chicos. Ya voy. No puedo, chicos. No puedo. Ahí vamos. Oigan. ¿Qué por qué persigue a un anciano? ¿Están locos o qué? Uy, no. ¡Quítate! Niño. ¡Estoy amargao! Soy un viejo amargao. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío santo. Quítate. ¿Por qué te pindaste ese pelo así como rojo? ¿Qué le pasa? ¿Se está quemando el cabello o qué? Vamos a ver. Uy, no. Uy. Ya vamos a llegar para la casa. Vamos a llegar. Ya llegamos. Ya llegamos. Bueno, mi hermanito platanera. Hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios cuál fue tu Simba favorito. El Simba bebé, el Simba adolescente o el Simba anciano, chicos. Déganmelo saber en la cajita de comentarios. Y yo voy a estar respondiendo la mayoría de comentarios. Así que todos a dejar Simba epidemia. Espero que te haya gustado este video. Chaito, chaito. Dijo Monchito.